¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? Y bueno, hizo algunas declaraciones ahí que falsean, la verdad, falsean totalmente. ¿Se ha pagado? ¿Qué es lo que se ha pagado? Mire, ante la promesa que, ante el compromiso que asumió la empresa con nosotros, con la parte afectada, digamos, con los peones, y también con el gobierno, ellos decían que iban a pagar todo, las dos quincenas de la liquidación final. Pero, este viernes la encontramos con la infalta noticia de que nos da nada más 52 mil pesos para todos los peones. Lo cual dividimos en parte igual a los que estaban presentes y que salía, esto representaba, 325 pesos por cada uno de los peones. Ustedes lo toman como una burla esto. Imagínense como que, imagínense como que, la deuda, por ejemplo, nosotros tenemos, manejamos datos que son 560 mil pesos. ¿Eh? Total. Solamente en haberes cajas de producción, digamos. Después tenemos que sumarle lo que corresponde a liquidación final más los 100 pesos por día que la empresa se comprometió a pagarnos en estos tiempos, en estos días, que dure este conflicto. Ahora, hoy llevamos 19 días. Más allá del tema de la deuda, digamos, el lugar de alojamiento de ustedes, cómo era, le daban la comida, cómo era este tema. Mire, cierto, cierta vez allá hace como 15 días, se dijo que no iba a dar un poco, no sé, la comida. Pero, ¿qué pasó? Por una cuestión o circunstancia que nosotros ya conocemos, se nos dio la mercadería. Pero se nos dio, supuestamente era para tres días. Pero, disculpen, yo le quiero decir una cosa. Para que tengan conocimiento, aquí la ciudadanía cataparcana. Ustedes creen que un matrimonio, yo en mi caso, yo y mi señor, pues un matrimonio, puede suscitar tres días con medio kilo de fideo, medio kilo de azúcar, con medio litro de aceite, un kilo de harina, con una octava parte del kilo de grasa, con una porción de levadura. Ahora, ¿vio usted, gente del Estado, digamos, controlar esta situación que visitaron o algo? Se hizo presente, sí, la vez pasada estuvo una comisión integrada, interesada por el señor Merro, estuvo en la Casa de Gobierno. Fue recibida por, creo que el, bueno, el Ministro. Y bueno, ellos tomaron parte del asunto. No, no, digo en lo que es el lugar, el campo. No, 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 jamás, 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 jamás se apresiona a nadie. Nadie del Gobierno, ni siquiera municipal, ni siquiera del Estado provincial. Licenciada, ¿cuál es, digamos, entonces, que se le sigue tomando el pelo a los trabajadores, no? Sí, mire, es una vergüenza. La verdad que no resiste ningún análisis. Hoy hicimos una llorona acá con la doctora Brevaya y la gente del gremio y una comisión de trabajadores porque es para ver qué medida seguir. Pero bueno, la verdad que los tiempos judiciales y los tiempos administrativos no son los de la gente. La gente quiere que les paguen y después volver a sus lugares de origen. Acá está representada gente de Bolivia, de Jucuy, de Salta, de Santiago y también gente del departamento de Capayán. Yo lamento porque la situación es difícil y muchos campos han tenido problemas, pero como este ninguno. La verdad que no resiste ningún análisis a hacer trabajar a la gente tanto tiempo, acumular una deuda como esta y no decir que no hay para pagar. Y todavía lo más vergonzoso, lo indignante es que encima no den la cara. Porque en este momento no sé ni en dónde está CASE. ¿No? Ha mandado los 52 mil pesos que bien explicaba el compañero. Eso se ha dividido entre los trabajadores que había. Bueno, pero hay gente que le deben toda dos quincenas, a todo el mundo le deben eso. Nada más que bueno va oscilando entre 2 mil, 3 mil, 5 mil. Hay algunos compañeros que le deben hasta 6 mil pesos. Yo le apelo a la poca margen de dignidad que puedan tener los representantes del campo para que cumplan con la gente. Porque también vamos a iniciar las acciones legales, pero esto no va a llevar 6 meses, 2 años, 3 años y esa no es la solución de la gente. La gente quiere cobrar para poder irse. Y no puede ser que en este país alguien que trabaje sacrificadamente, honestamente, tenga que encima andar rogando que le paguen. Y no puede ser, licenciada, no me entiendo todos en mi abuela, porque va a haber gente que es empresaria y que paga y que más... Pero el Estado, digamos, ¿qué puede hacer en este caso? Porque si nos decía aquí que nunca había un control, ¿cómo se instala un campo y nadie se instala? No, no, sí, a ver, inspecciones habido, inspecciones habido. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, este caso es un caso que yo en los años que llevo acá no lo he visto. Siempre hay dificultades, hay dificultades y hay retrasos salariales, pero así que que se bollen, que no den la cara, que hagan trabajar a la gente. Imagínense que es una empresa que acumuló una deuda de 600 mil pesos, porque tiene 561 mil pesos en cajas, pero además de los adicionales, además de la liquidación final, una serie... Y ahora no aparecen, no aparecen. Este tema es muy particular, porque esta cosecha, la empresa se la vendió. Entonces, ¿qué pasó con esta... Claro, ellos dicen, a ver, sacaron 3 millones de kilos del campo, todavía queda un millón y algo más de kilos, es lo que me comentan los trabajadores. Y bien, dice usted, no es una empresa que improvisa, no es un pequeño productor de 5 hectáreas, de 50, es un inversor, o son inversores, que tienen un campo muy importante, tanto que pueden levantar más de 3 millones de kilos. Entonces, no pueden venir ahora a decir que financieramente han tenido un desfasaje, porque tiene, si son serios de verdad, tienen que tener planificado. Y no quiero escapar a la pregunta que usted hizo, y verdaderamente deberíamos aceptar mejor los mecanismos del Estado, porque no se puede seguir trabajando y que el gobierno, o quienes tienen que controlar, ¿no es cierto?, que los diferimientos de las empresas promovidas, porque esta es una empresa promovida, haga lo que quiera con la gente. Desde ese lugar, yo también planto el reclamo, porque me parece que hay que aceptar mejor los mecanismos, no hay que meter todo en la bolsa, pero esta empresa es un desastre. De la reunión con Silva no sería nada, no pasó nada. No, el compromiso de él de poder hablar con la gente que ejerce los controles para que esto se haga. Es más, él se comprometió a que la subsecretaria de Inversión Agropecuaria, Ana Llebelato, el subsecretario de Trabajo, iban a estar en la reunión y estuvieron. Pero bueno, esto escapa a cualquier otro tipo de intención, porque el empleador, el que es representante de la empresa, no da la cara y además el inversor no es de Argentina. Son de capitales indios hasta donde sabemos. Pero bueno, la verdad que es una vergüenza.